Música Aléjate viento de agua, aléjate Que a ti te quise mucho, que a ti yo te adoré Tú te me fuiste con otro, buscando posición Pero a ti se te olvidó, que aunque te vayas muy lejos El dulce que yo te di, el dulce lo tengo aquí Y hoy quieres volver y regresar a mí Pero se te olvidó, que ya todo acabó Aléjate viento de agua, aléjate Que a ti te quise mucho, que a ti yo te adoré Música Que este pollo mira, ya está cansado Aléjate viento de agua, aléjate Por los golpes, por los golpes que tú le has dado Este negro mami tira arrebatado Música 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 Aléjate viento de agua Aléjate 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 Aléjate, aléjate Oye, aléjate Aléjate viento de agua, aléjate Vete lejos, Guaraguá Que este pollo sabroso está arrebatado Música 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 Música